sean bienvenidos queridos amigos y suscriptores a este canal subiendo vídeos reales pues vámonos a lo real resulta que nos encontramos de nuevo aquí en esta montaña donde se puede observar un vejuco de nombre tripa de gallo que cuelga aquí miren aquí lo podemos observar vamos a buscarnos más para poder verlo miren aquí se encuentra enredado este vejuco se parece a una maca voy a tratar de sentarme en este vejuco miren qué fácil ya me encuentro aquí sentado en este hermoso vejuco en otros lugares se le conoce como vejuco de chupayaya miren ahí está la mata también aquí en este lugar cruza un arroyo aquí es un lugar fresco donde se respira la naturaleza miren ahí está la tremenda mata de este vejuco este vejuco llega a crecer hasta 40 o 50 metros de alto depende el tamaño del árbol ahí es donde este vejuco se enreda este vejuco también carga una vaina y su semilla se parece a corazones de color vino eso fue lo que les quise enseñar y compartir queridos amigos y suscriptores les mando un saludo desde aquí en el estado de veracruz en esta montaña de nombre arroyo la palma nos vemos en un siguiente vídeo